¡Hola a todos! Somos las chicas del Fire Pit y hoy vamos a hacer nuestra primera charla entre mujeres y esto se va a llamar, este tema se va a llamar ¿Cómo debe ser la primera cita? ¿Qué es una cita perfecta, ideal? Y vamos a hablar de nuestras experiencias. Vamos a introducimos a cada uno de nosotros. Yo me llamo Gina. Yo me llamo Sandra. Jackie. ¿Qué chicas? Ok chicas, esto se llama Fire Pit Chat. Y si esto va a viral, vamos a hacerlo cada semana, ¿ok? Ok, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya. No, ya no. No, ya no. This is our new job now. You never know. Every Sunday, we're gonna come to the pit. Alroight, el aire. When I'm gonna lie. The live on the pit. Yeah, but what if this makes you money, girl? We got to like the pit. Ella pregale los bares. Oh my God. Ok, comienza. Comienza. She wants the fun summer so she can go on the birthday. That's another deal. ¿Dónde se puede contratar? Oh, es otro otro ¿Dónde se puede contratar? Y nos vamos a concentrar en el... ¡Ok! 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 ¿Qué es un...? ¿Qué es un...? ¿Dónde crees que debe ir primero? ¿Un restaurante? ¿Un cine? ¿Un disco? ¿Una discoteca? ¡Oh, sí! ¿Did you do that? ¿Really? ¿Y cómo fue eso? ¿Era una buena experiencia? ¡Ok! ¡Don't shake your ass! ¡Shake it! En mi edad, en real life, si yo tengo ahorita 33 años, no sé si quiero ir a mi primera cita a una discoteca. I don't know. I don't know. ¿Dónde? ¿Dónde? Y ahora que dices eso, yo cuando tenía mis 20 años, sí me fui a mi primera cita a una discoteca también. Pero yo creo que a una cierta edad cambia. No, ahorita en su momento. Yeah, yeah. So, yo me fui a una cita una vez y me fui a un restaurante. ¿Y cómo fue eso? ¡It was nice! ¡It was nice! ¡It was nice! ¡But it was weird! So, tu first date es ir a un restaurante. ¿That's, like, something you like? Yes, I like that. ¿Qué te gusta? Aunque lo espérate. Se lo permiten hacer... Ifnити. **** Tenemos las chixas. RetroDates. Mi primera cita was very young, So I just walked around the block So I just right- Right over the block La chica la barra. Si fuiko gr fragmento dzima. La chica la barra. While at the beach, It was like... I think I was like... I think I was like... No, but this is something you think its nice to do on the crises. No, no, no. No, 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 no. Borra, borra, borra! Por qué edad? No importa. Puedo decir? No, 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 no. That was your experience. Pero what do you think is a good first date? ¿Qué es el panestelaphobe? Ya, cuando era joven. Cuando era joven yo no soy joven. Cuando era muchachita. Ah, that person would travel from far and come. And then would just walk around the block. Ah, that experience. That's nice. Y eso es muy bonito. Porque ese fue romántico. Sí, ese fue romántico. 15 o 16, creo que. Jaqui. Creo que solo tengo dos primeras de los días. ¡Sáludos! Eso es. Y ¿qué haces? La primera vez, me metí en el Ecuador en el parado. Y luego, íbamos a los películas. Ok, eso es una buena date. Eso fue divertido, pero como, yo era muy joven, así que dije, ¿por qué me trae a los filmes? Porque él no quería ver el film, y él no sabía lo que quiero decir. Ya que estamos hablando de los filmes... No, ya que estamos hablando de los filmes. Pero no estaba listo para eso. No, no, no. Honey, tenías tu chance, déjame. Ok, ok, ok. Estaba como... No, no, no. Estamos hablando de los filmes, ¿verdad? Sí, ok, ok, ok. Volvemos al tema. No, algo común. So, ella dice que cuando... You went, when you were... No, no. Younger. Maybe, like... I forgot the knackens. 13. Oh, so, yeah, yeah, yeah. I was really young, so I wasn't ready for that. Ok, so yo me fui también a un cine cuando tenía como que 20, algo años. Mom, where are the knackens? Oh. Inside, inside. So, yo también me fui también a una cita a ver un movie, ¿verdad? Cuando teníamos 27 años, pero no me gustaba el chico. Pero me fui, me di esa oportunidad de ir a movie. So, él me llevó my first date at the movie. But, the whole time, todo el tiempo, we want to talk. Like, we came to a movie to watch the movie. And, ok, fine. Maybe kiss, maybe that's ok, right? But, that ok. But, not even kiss. Just talking. Solo hablando de mi vida. ¿Qué considero de más? He should have moved you to the restaurant. Yes. So, the whole time. Like, talking to me. Like, talking to me. Like, this movie's kind of good. Yeah. So, I was a very, I really didn't like that yet, cause he was talking to me the whole time. I don't even see the napkins there. Oh, no napkins. Oh, no napkins. Tell them, maybe, no comiencen a hablar ahí. Ahí tienen que estar calladito y grabar la pelicina. No. And then, so that was my first, that was one first date. The second one, was with D. It was actually, the snowstorms. Thank you. Sorry. I don't care. We don't know what the D is. Oh yeah, that's true. Or it could mean something else. It could be my real dick. Ok, anyways. And it was actually a snowstorm day. So, we went to eat pizza. Okay. And then we walked in the park. That was a really romantic. Yes. So, there was no school that day. Are you sure? Yeah, no. I didn't cut. It was that day. You let that day. But, and then from there, yeah, we kept like, that was it. I don't really have first date experiences. How about you, Mar? Or actually, you're back. You're skipping her. Okay. My first date was when I was 13 years old. Oh my God. I was in Ecuador, and my first date was on the terrace. This, me enamoré de un, de una persona que rentaba la casa de mis papás. And, this, when, ahi fue mi primer beso que me dio. And that night, no dormí. 13 years, yes, yeah, santo. Toda la noche no dormí. So, ¿qué estás diciendo? Que de first date es bueno tener un first case? Era bonito la noche, era bonito porque era en la terraza, estaba bonito. O sea, no. Llévales, llévales a la terraza. No, ya. Llévales a la terraza. Llévales a la terraza. Llévales a la terraza. Eso está bien. Porque a mí no me gustaría que mi hija tenga su primer date a 13 en la terraza. Pero eso es porque sus papis y papás no querían que yo tenga novios porque eran escritos. Ya. Marcados antiguos, no va a comprender que una chica de 14 años tenga un nombre, por eso fue. ¿A escondidas? ¿A escondidas? Pero ahora si tu tuviera que elegir, o necesita que sea miembro que los amores volvidos. Que donde, donde fuera, tal vez, sería, en un restaurante, en un restaurante 만나a, por cannula, caminera de Brian Park. No tengo que decir lo que quisiera de la primera noche para el vídeo. ¡Fuera! 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 Ahora vuelvo a volver. Celso bien, así que me dejé un buen instante. El primer tiempo que nos conocimos fue en Gran Centro. Y caminamos, fuimos a Bryan Park y hablamos y nos conocimos. Y así me gustaría. Es que yo creo que les recomiendo que su primera cita sea así fuera de la ciudad, en otros sitios. No, eso fue contra el niño. Oh, ok. Sí les digo que salir afuera de la ciudad, caminar y... Yes. I want them to wow me. Yes. Gracias, yes. I think a first date would be nice, like you said, to go and see places. Como ir a... to the city, take a ferry somewhere that you've never been to. So before you go on the first date, I guess, es bueno si el hombre averigüe, like, oh, ¿qué ella no ha hecho? So I can take her somewhere. Be like, algo que nunca ella ha visto oído, I want to do that. So you know, I think that's a good first date. That's a good first date. Because then you'll be like, so sweet. You know us girls. I've never done that. So cute. But yeah, I think that's a good first date. Okay, Meche. Which first date are you going to talk about? A lot of first dates that are different experiences. Yes. Very different, depending my age. So, de muchacha, me acuerdo, de chava, me acuerdo que era en la bicicleta y yo sentada en el bike, and like riding around just en el parque, sentados en benches. Cute, that's cute. Un memorable, like, I don't know. Un memorable. Un memorable. Algo bien como se llama. Me gustó porque fue algo, like, algo que no se escucha, you know. Nada ni más. Ya creciendo, pues, obvio. Ahorita precisamente no. Obvio, a mí me gusta comer. So, siempre para mí un good date es llevarte a cenar. A cenar, a comer, así para poder. Feed the bitch. Habla. Y a ti también puedo conocer un poquito de ese. Pero feed me, ¿no? Sí, y cosas así. Y los primeros pasos que no me gustan, la verdad es cuando, o sea, cuando piensan por ser un poquito muy amigable o por ser un poquito, como decir, loca, sociable, whatever. Like, friendly, they take it the bad way and they just wanna go to, from first base to home. Home run. Home run. Not cute. Not cute. Yeah, and especially this generation, it's like that. Like, everybody's just like... No, that's another topic, girl. Yeah. No, no, that's okay. No, but that's a good topic. But she's like, No, but it's like that. That's something that I don't like about first date. So, Jessica is lucky she doesn't have to go through that no more. Yeah. Yeah. My hot chain.